hola amigos bienvenidos una nueva nota de md cutin hoy nuevamente en arroyo nuevamente con sandrillo como anda sandro que felicidad te veo en la cara que felicidad te veo en la cara bueno encontramos le voy a mostrar algo si puedo sacarlo la llave de la felicidad tenemos la llave que nos dio el doctor parte de la felicidad la otra está acá la otra felicidad está ahí nos vamos en moto el viaje no es muy corto otra de las pasiones otra de las pasiones de sandro a mitad me gustan mucho yo lamentablemente en esas no puedo andar en mí a esa pero no puedo no puedo andar por un problema médico la moto está genial vamos a vender y acá estamos en un lugar bastante también mostrarles cosas del pueblo en la réplica de la pirámide de mayo que tenemos está muy bien ubicada acá la verdad que jode al tránsito porque estamos entre medio de los dos bulevares una esquina icónica para mí porque eso era el boliche bailable y ahora es un depósito de alimento perro y gato bueno está bien noches y noches y noches y noches acá tenemos el centro de jubilado en la otra cuadra está la comisaría y allá está la casa de mi suegra eso no suma un cachito no suma nada pero bueno es lo que hay no pesca sandrito vamos a mostrar un poquito el recorrido tenemos cruzar la vía y meterle al campo el doctor el cual vos tuviste siete años siete años en el campo es así nos perdemos entre el campo es lamentable es lamentable bueno donde dije el casco acá tengo cajón carnada las cañas la gordita lleva todo el agregue desde que es mía ya tiene el la calco de medicutín por supuesto así que si alguno la quiere comprar se la lleva con calco y todo voy a viajar vamos acelerar eso vale y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Esperame! Tranquera, le damos el honor a Sandrito que ahora después de siete... ¿Cuántos años tuviste siete pero cuánto hace que no está? 1, 2, 3 Oh, mirá, un montón de años Bueno, y vamos a entrar al campo del doctor Vamos a entrar al campo del doctor Llegamos, me tapaste tierra Me tapaste tierra ¿Cuánto venía yo? 80, ¿80? ¿Venía la gordita? Es grande la gorda, pero me pasaste como parada Bueno, y acá llegamos Ya tenemos cañita en la agua ¿Vos con qué encarnaste? ¿Con lombriz? Con lombriz, yo también Después tengo traje anchoa también para probar Tenemos el arroyo acá El lugar es espectacular Qué lindo el lugar Tenemos curvitas, maromas, junquitos ¿Cómo público en Durrato? ¿Eh? Tenemos público en Durrato ¿Cómo público? Ah, los terneros, qué bien, bueno Pero, sí, sí, eso viene a Curiosidad No pasa nada, dejálo que Curiosidad Ya ahí tenés un pasto en la línea Eso es malísimo Eso es malo Eso es malo Pero bueno, recién llegamos, recién tiramos Público de todo lado está viniendo, te aviso Está público de todo lado Y si no vamos a entrar a tirar allá para aquel lado Vamos a ver, vamos a ver, vamos a probar Recién llegamos Es una hora, hace calor todavía Hace calor Bueno, dijimos de venir un poquito más tarde Porque le digo a Sandro Si movemos la mañana Para las 3 de la tarde estamos Y el talita lo estaría dando poca sombra El talita ese no da poca sombra Contate la historia de esa gorra Esta nació, acá nació ¿Esa la compraste cuando estabas laburando acá? Estaba laburando acá Eras criollo Era criollo En la época que era criollo ¿Qué pasó después? De eso a estar cortando vinilo hay un mundo Un mundo de distancia Eso sabe qué muchacho Reinventarse Es lo que siempre decimos Hay que reinventarse Bueno, eso es reinventarse Estaba de puestero acá Acá, allá en el casco aquel Estaba de puestero ahí un montón de años Y el tipo que hizo Yo estaba casado y todo Tenía Valentino Yo hubiera nacido Valentino Claro, sí ¿Valentino nació viviendo acá? Sí Qué grande Valentino Campero muchachito Campero Campero chiquito Y ahora qué tal Gráfica, vinilo, diseño Bueno, vamos a pescar algo A ver si podemos La idea es pescar algo La idea es pescar algo ¿Qué podemos hacer? ¿El dicho ha dicho? Sí, sí La moto paradita Ahí llegamos hasta la orilla Al arroyo Qué grande Que no le vaya a perder la llave A ver No le vaya a perder la llave Este porque me va a matar Ya tengo que dar mañana Va a vacunar allá Le dijo Ni me la traigás a casa Dice llevármela allá Bueno, listo Está bien No me voy a hacer mucho problema Entonces Ven mi caña Ven mi caña Ahí tenemos Recién, eh Recién corto Eso Eso es buen síntoma Porque quiere decir que Era pique de dientudo ¿Era dientudo? Sí, sí No importa Era No, no A mí me encanta Pique de dientudo ¿Qué recibís dientudo? Pero Si yo digo Si hay dientudo Hay vida Hay vida Hay todo, eh Pero bueno Vamos a dejarlo Ahí no Hubo un pique solo Y quedó Pero si hay dientudo Hay vida de todo Vamos a aflojar el ril de vuelta Porque ya me acostumbré A aflojar los rils Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¿Eh? Ya va a ver ¿Hay vida? ¿Hay vida? No, no hay vida Hay muerte de lombrices ¿Quién me comió la lombriz? Ah, un poquito Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Le vamos a tirar el medio Ahí está Con el ruido aquí se calcó Salvo que lo hayan matado Un plomazo Ahí está Ahí va a quedar Dejalo que tengo Medio grande Tengo un anzuelo para el bagre No para dientudo Pero bueno De última cambiamos los anzuelos No tenemos ningún problema La línea completa La línea completa Qué lindo Qué lindo Arrancamos Qué lindo Ya arrancamos con pique Eso es lindo La cañita acá Acá, 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 acá Tatatá, dijo Sandro Tatatá, dijo Sandro Tatatá, dijo Sandro Recién llegamos Y tatatá Y tatatá Y tatatá Y un siluro ¡Ay, ay, ay! Qué emoción Qué emoción Lo vamos a tratar bien Con la pasarela Qué lindo Pero él estaba contando Él acá se sentaba Cuando trabajaba Se venía Mira qué lindo siluro Qué grande Sandro Qué grande Sandro Qué fenómeno De la boquita Y qué anzuelita Qué anzuelita Qué lindos Qué lindos Ay, qué chuzazo tiene Ese no fue tuyo No, no, es nuevo ¿Y esto de qué? Tararira, ver acá No creo No creo Nunca hubo Pero Bueno, tenés cuidado Para, para Vamos a sacar una foto Para que cortamos Saca una foto primero Y lo alargamos enseguida Dos fotitos Dos fotitos Lo alargamos rápido Qué grande Sandro Qué lindo Tenés que Pará, pará, pará Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí No, no Tenés que subir bailando El baile del pescado Esa, esa No, porque la bajada De la escalera El otro día La hicimos bien Claro Ahora ya la subida Esta no Teatralmente No vende Casi me mato El cañazo que pegaste ¿Qué es eso? Un pabrecito más chico Un pabrecito Para que te corro la caña mía Pero Sandro, claro Venía a jugar de local Yo también soy Soy desgraciado Yo te dejé Tirar ahí Yo digo Vengo a jugar Claro Él venía todos los días Se pescaba Se daba de comer a los animales Y venía Se sentaba ahí A tomar mate Y a pescar En vez de tomar mate en casa Toma mate en casa Y yo venía Y vengo a competir Con el local No, no, no Está bien que para mí No hay competencia Yo vengo a pasarla bien Y veo que está sacando Uno tras otro El tercero Tiro el agua Ya, escuchame Hasta la moto Me está usando Hasta la moto Me está usando La calle es mía ¿Cómo anduvo? Está contento Como le gusta la moto Venía Hasta dentro del casco Le veía La cara de felicidad Bueno, dale Vamos, liberalo Che Qué lindo Che Ahí va No, no, no Esto me suena gozada Ahí está Ya me suena Ese baile El primero Ese ya es gozada Pero no importa Vamos a perdonarlo Al quinto No lo perdonamos más Al grito de algo tengo Al grito de algo tengo Te voy a decir Que es el siluro Que sacaste vos Pero ahí lo tengo Pero suma Mira Con lo que me gusta La pesca Dientudo Ya me movieron Los Dientudo Muchachos Si activaron Los Dientudo Este queda para carnada Qué lindo Dientudo Lo siento por vos Pero tú quedas para carnada Mirá que lindo No corre la misma suerte Siluro ese No, no, no Este queda para carnada Queda para carnada Ya está Pobre bicho Arrancó Para que nació Dientudo Es como la anchova Nacieron la anchova Son carnada Esto también Va a salir para la taru Para todo Hermoso Hermoso Va el frío Ya Ya Qué lindo Arrancó del pino No me gusta No, no, no Ya me dio el trapo Tiene el trapo grande acá Tengo el trapo grande Del doctor Dijo que capaz venía el doctor Capaz que se viene Ahora que aparece Si no lo voy a hacer Me la bura mañana No te da problema Pero no dijo Que capaz no aparecía No es capaz aparecer Está lindo No le saqué la moto Que me quería dar la moto No se la saqué Así que tiene la moto Capaz que aparece No, deja ahí Tranquilo Para el siluro Y ahora tengo fe Sala un silurito Vos venía dijo Pesado 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 Me voy a caer al agua Te pido por favor Si me caigo al agua No cortes No, olvidate que no Después lo quiero ver yo también No quiero ver Mirá, mirá Y quién es ¿Y quién va a ser? ¿Vas a poder de acá? No voy a poder de acá Mirá Venga acá amigo Siluro No podía ser No podía ser Mirá Qué heredito Qué pedazo de silurito Ahora me estoy rebalando yo Pará, pará que lo siento en barreta Ya Ahí está Bañate Bañate para la foto Mirá 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 que guagrito Mirá que guagri No me pise la cara No, no Ahí mirá Qué delicado Bien de los hicos Eh Y justo lo vi que tocó Y le pegué el tirón Mirá ¿Viste con qué picó? ¿Viste con qué picó? Con la anchua La anchua sirve para todos Para el mar Ya está Venga 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 El baile del pescado El baile Yo no lo hago subiendo ¿Eh? ¿Qué? No ¿Viste por acá? ¿Eh? ¿Sigue por acá? El baile del pescado Mirá que lindo Bagricito Dale un besito a cámara Al agua vaya Al aguita Qué lindo Qué grande la anchua Está para todo la anchua Está para todo ¿Y quién nos viene a visitar? Mirá 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 ¡Qué grande el peluquero! Llegó Buena ¿Estás probando moto nueva papá? Pa' tanto Ni que ver El viaje tenía hasta Aspen y Le Re Tenía que volar Che No venís muy abrigado No, pero venía ligero yo ¿Cómo te pensás que compré moto nueva para andar? No, no Está bien, está bien Me imagino ligero Estoy seguro que venía más ligero yo Mirá 80 venía la gordita 80 venía la gordita No, yo venía menos Compró moto grande al pedo Compró moto grande al pedo Tanto que ablandá ¿Y a qué? ¿Vas a pegarle para el otro lado? ¿Vas a dar toda la vuelta? Por eso te digo Tenía que agarrar para Aspen y agarrar para el otro lado Porque tengo el detente de rentar y iba para el otro lado yo Pero bueno Me senté y vine Total a 6 kilómetros en un día tan lindo Está hermoso ¿Qué día? ¿No trajiste caña? ¿No trajiste nada? Si vengo un ratito y me voy Nosotros le vinimos a usurpar el campo al doctor Por eso sí Yo también Yo me estuve callado como paño Por mi casa Yo digo acá empiezan a los tiros Vamos a ver la pesca que venimos haciendo Nada Tres bagres llevamos Y un dientudo Está bien Espectacular El bagre recién saqué uno 6 kilos 6 kilos 200 Ahí no ¿A dónde? Sí, ahí estamos tirando Ahí estamos tirando Ahí, ahí Ahí donde bajas vacas Allá entre los junquitos Sandro, vino el peluquero Deciste a dónde tenía que tirar ¿Viste? Sí, ¿viste? Ahí ¿Y? No No Yo no dije que iba a sacar un zurubí Bueno Es que es pariente lejano Todo depende de dónde pongan la cámara Es un llavero No, es un zurubí que nació hoy Ah, magrito Qué angurriento Sí, se traga No, no, se le traga ¿Y qué querés? Tenía dos fardos de pasto metidos en la línea No, pero no está tan tragado Yo vine a ver, dije esto Esto es me discutí Que estos pescan de verdad Ah, vale No, no Son re desotos Pero vos llegaste ya después Ve el video Así una cosa En la semana En la semana mirá el video Sí, pero mirá como devuelven las piezas Y bueno Yo les dije ahora Tienen que hacer un tirito allá Ahí Yo no traje caña Que es la Ahí, en el En la monedita La línea esa Mira lo que ¿Qué tiene? Todo prolijito Eso es lo que los mata Las mías estarían enredadas No hay que recortarle lo sobrante No Ahí a ver Porque ya mamá la Mira qué tiro pescador Ahí Ahí está el tiro Ese tiro promete Bueno, vamos a ver qué sabe Vete Vamos a ver qué sabe Enlazando ya demostró que sabía Ya demostró Vamos a ver qué Ya demostré todo lo que tenía que demostrar Querido Dijo, pará Enlazando ya demostró que el caballo es muy bueno El caballo es buenísimo El caballo sabe un montón El caballo sabe un montón Y el Juaco Ahora, ¿quién lo aguanta? El enano ese No, no se puede vivir más con ese nene No entra dentro de la cama Jue, jue, dígalo Y a la madre se le caerán las babas No, vale Y la abuela ni te cuenta Claro, sí Ahora está ahí La grandad está la familia Claro, porque como viste la parte de nuestra Nuestras mujeres muy criollas No No